Que tu tienes dinero, lo tengo que ver, mujeres, lo tengo que ver, carros, lo tengo que ver, L-I-P-O, tengo mas cuarto que, mas mujeres que, tengo la mesa llena de botella y no batía como la tienes, y entonces que lo que tu dices? Comparte el cinturón y agárrate de tú tiguerón prendemos y comienze a la acción llegamos y mira la reacción Todo el mundo se queda mirando por que te nuevo agarre el timón, por que te nuevo agarre el timón por que te nuevo agarre el timón, por que te nuevo agarre el timón. Tengo más cuarto que trrr, trrr, más mujeres que trrr, trrr, trrr. Tengo la mesa llena de botella ya vacía, como la tiene trrr. Y entonces ¿qué es lo que tú dices? Y entonces ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo que tú dices? Vámonos a matar, vámonos a matar. Vámonos a matar, vámonos a matar. Vámonos a matar, vámonos a matar. Vámonos a matar, vámonos, vámonos a matar. Que tú tienes dinero, no tengo que ver, mujeres, no tengo que ver, carros, no tengo que ver, yo soy ciego, no tengo que ver, water party y vaqueo, no tengo que ver, un tanque de guerra, no tengo que ver, pistola y destado, no tengo que ver, mira tu mesa, y ahora mira la mía. Bloquegoso, let me know, oh me campuzano, I love fucking music, de Roberto Galán. Desde el salón de la justicia, bombón production. Dime Gungi Multicelvis, bella piel, tengo más cuerdo que trrr, más mujeres que trrr, trrr. Tengo la mesa llena de botella y no vacía, como la tiene trrr. Y entonces ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo que tú dices? Y entonces ¿qué es lo que tú dices? Tecología 2 ¿qué es lo que tú dices? Nipo 809 Productions